Bienvenidos una vez más a nuestras interesantes conferencias Recrealand en su edición 2021 formato virtual. Les saludo y le doy la bienvenida a todos los internautas por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Hoy nos acompaña Olivia Alcántara de la Cruz, coordinadora educativa del ICE. Las redes sociales, una ventana a los idiomas. Es su conferencia de esta tarde. Expresar y entender un idioma de manera competente es el sueño de muchos de nosotros. Para lograrlo hay que sumergirse en él, tal y como lo hicimos o como se hace al aprender una nueva lengua o la lengua materna. Antes esto era demasiado difícil en el aprendizaje formal. Había dos opciones seguras. La primera era convivir horas con personas nativas y la segunda, menos factible, viajar al extranjero, lo cual reducía que en su mayoría los interesados se tardaran en llegar a su meta o se frustran en el camino al no lograrlo. Ahora, con las redes sociales podemos estar inmersos en las palabras y contextos culturales de cualquier lengua que desemos hablar. Las lenguas son entes vivos y por lo tanto cambian rápidamente. Es por ello que en las redes sociales pueden ser una ventana a los idiomas reales y a la palabra y usos lingüísticos vivos cambiantes y actuales del día a día. Así mismo también son una herramienta intercultural que puede ir más allá de un recurso didáctico y pueden abrir puertas a diferentes percepciones culturales, sociales y dialécticas que son esenciales para entender y entablar cada lengua que la cual es única. Finalmente, el contenido que se produce diariamente en redes sociales es prácticamente incontable de una variedad de duración, de un sinfín de intereses los cuales responden al interés de una meta, aprender una segunda lengua. En esta charla se te dirá la mejor manera de ocupar estos recursos a tu favor para ser competente en cualquier idioma de tu interés. Tenemos con nosotros una docente de inglés, estudió la licenciatura en enseñanza del inglés, estudió letras hispánicas, le apasiona la lingüística y la educación. Ha tenido la oportunidad de grabar podcasts educativos, escribir y colaborar en áreas de STEM con Talent Republic y traducir contenido educativo de inteligencia artificial para niños de STEMpedia. Hoy viene a compartirnos una excelente charla y por lo tanto le damos la bienvenida con nosotros Olivia Alcántara de la Cruz. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Simon, y muchas gracias a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco por abrirnos estos espacios y por permitirnos tocar este tipo de temas que son muy importantes. Bueno, vamos a comenzar. Ok. Con nuestro tema del día de hoy me gustaría que al final de él convencerlos de por qué las redes sociales son las mejores herramientas para potencializar sus idiomas, cuál sea el idioma que estén estudiando. Pero antes de eso me gustaría regresar un poquito a nuestros inicios y que me gustaría preguntarles algo. ¿Cómo aprendemos nuestra lengua amateur? Bueno, les voy a contar un poquito, les voy a refrescar la memoria. Resulta que cuando somos bebés pasamos nueve meses en la panza de nuestras mamás hasta llegar a los tres meses. Lo único que hacemos es escuchar. Escuchar, escuchar y escuchar todos los estímulos que vienen de afuera. ¿Por quiénes? Por nuestros padres. Y aún así vamos a continuar escuchando estos estímulos a lo largo de mucho tiempo. Pero va a ser de los seis meses, más o menos, a partir de los tres meses a los seis, donde el pequeñito o nosotros vamos a empezar a producir nuestras primeras piezas de lenguaje, que normalmente son balbuceos. Pero estos balbuceos siempre llevan un poquito de carga de significado acerca de nuestra lengua. Por ejemplo, en el español normalmente empezamos con balbuceos como va, va. Después, más o menos alrededor de los nueve o a los doce meses, empezamos a producir nuestras primeras palabras con significado como no, mamá, pero siguen siendo palabras simples. Y después, más o menos como a los dos años, dependiendo del desarrollo del niño, empezamos a decir nuestras primeras frases con significado. Esto quiere decir que empezamos a hacer oraciones muy simples, pero ya las empezamos a producir como adiós mamá. Más o menos a partir de los tres años viene un boom. En este boom vamos a empezar a decir muchísimas otras frases un poco más complejas y vamos a empezar a incrementar nuestro léxico de nuestro idioma. Claro, a esta edad, o sea, un léxico de niños pequeños. Sin embargo, a partir de los cuatro años en adelante es cuando nosotros vamos a entrar a un proceso de formalización. Es decir, iremos a la escuela y nos enseñarán de una manera formal las reglas de nuestra lengua materna. Bueno, ¿y por qué voy a esto? Porque les quiero contar que nosotros somos especialistas en nuestras lenguas en nuestra lengua materna por tres razones muy importantes. La primera es que tardamos aproximadamente seis años en formalizar nuestra lengua materna, más o menos. De ahí recibimos estímulos de esta lengua 24-7. Eso quiere decir que estamos prácticamente viviendo nuestra lengua todo el tiempo. Comemos, comemos nuestra lengua, vemos cosas en nuestra lengua, expresamos nuestra lengua y es por eso que nos volvemos tan especializados en ella. ¿Por qué vengo a esto? ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque ahora quiero que piensen en todas aquellas personas que dominan una segunda lengua de una manera extraordinaria. Es decir, que pueden hacer prácticamente toda su vida expresándose en una segunda lengua o una lengua número tres. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que normalmente toma clases formales de cualquier idioma puede pasar de 3 a 15 horas expuesto a ella de manera semanal. En una gráfica esto se vería así. O sea, menos del 10% de su tiempo va a estar en contacto de una segunda lengua. Cuando la mayor parte del día va a estar expuesto a su primera lengua. Vamos a poner otro ejemplo. Una persona que trabaja usando su segunda lengua va a pasar más o menos de 46 a 56 horas semanales expuestas a su segunda lengua, lo cual se vería algo así en una gráfica. Va a pasar un poquito más de su tiempo, pero no va a llegar a ser el 50%. Y ahora, una persona que pasa la mitad de su tiempo hablando la segunda lengua o hablando o usándola o estando en estímulos directos de ella se vería algo así. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros queremos realmente aprender cualquier idioma que sea de nuestro interés, tenemos que estar expuestos más de la mitad de nuestro tiempo para lograr algo similar a lo que pasó con nuestra primera lengua. Claro que ahora tenemos algunas habilidades lingüísticas ya desarrolladas que nos van a ayudar un poco a apresurar este camino. Sin embargo, quiero que pongan esto en perspectiva. Antes era súper difícil que nosotros pudiéramos desarrollar estas habilidades lingüísticas quedándonos aquí en nuestro país. No, las personas difícilmente nosotros podemos o pocas son las personas que pueden viajar al extranjero y que pueden lograr esto de manera competente. Pero bueno, aquí quiero partir y aquí quiero hacer este punto. ¿Por qué las redes sociales se tienen que empezar a ver como una herramienta fundamental para potencializar tu situación? En primer lugar, te puedes quedar en casa. Eso es algo básico. Y la segunda es que las redes sociales son una manera de actualización a los idiomas. Este gráfico nos muestra más o menos cuántas personas alrededor del mundo utilizan las redes sociales. ¿A qué voy? Todas estas personas que vemos aquí están produciendo contenido real, contenido vivo, con usos vivos, con palabras que están en constante cambio. Porque muchas veces lo que nos enseñan en la escuela son reglas gramaticales que en la vida real no se aplica cuando queremos salir a hablar con personas que hablan esta lengua de una manera natural. Les voy a poner un ejemplo. Un estudiante de español como lengua extranjera. Seguramente en su curso le habrán enseñado que la palabra niño denomina un sustantivo masculino. Y más o menos se ve representado de la siguiente manera. Y también le han de haber enseñado que la palabra niña es un sustantivo de género lingüístico femenino que se podría representar de esta manera. Ahora bien, con las redes sociales, esta persona se puede dar cuenta que existe una nueva denominación. Niña o este término que es con ñ y x. Niña. Y él podrá ser, esta persona podrá llegar a la conclusión a través del estímulo de la red social y del contenido que esto es un sustantivo neutro o de un género no binario. Esto se puede, se puede demostrar de muchas, muchas otras maneras. Pero otra de las cosas que a mí me gustaría notar acerca de las redes sociales es que las redes sociales utilizan un contenido corto y significativo. Esto quiere decir, nuestro cerebro va a discriminar aquella, toda esa información que nos interesa. Y va a pasar de largo la que no nos interesa. Haciendo así también, y así funcionan un poquito los algoritmos de las redes sociales. Las redes sociales nos van a mostrar esos temas de nuestro interés. Aquí me gustaría recalcar que el contenido que debemos encontrar al principio sí lo tenemos que hacer de manera consciente. Es decir, nosotros tenemos que buscar el contenido de nuestro interés en nuestra lengua de nuestro interés. Para que de esta manera el algoritmo nos vaya, nos vaya arrojando mucho contenido con, con la lengua mater, con la lengua, con la segunda lengua viva. Es decir, con el uso real. Ahora, contenido que yo recomiendo que utilicemos, que busquemos, me voy a regresar un poquito. Es ese contenido que hacemos nosotros, que vemos nosotros y además contenido corto. ¿A qué me refiero? Pero nuestro spam de atención cada vez es más corto y cada vez ponemos atención menos tiempo a las cosas. Otro punto que me gustaría recalcar aquí es que las redes sociales son ventanas culturales. ¿Un idioma a qué me refiero? Un idioma no es solo un tipo. Un idioma son todas sus variantes. En lingüística existe algo que se llama dialectología y la dialectología se encarga de estudiar todas esas variantes que conforman un idioma. Por ejemplo, el ejemplo del español, le insisto. Las lenguas son sistemas flexibles. Esto quiere decir que un español de España va a entender perfectamente a un español, a el español de Chile, por ejemplo, o el español de México. ¿A qué voy con esto? Les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. El español de México y el español de España son muy distintos, pero a veces son muy parecidos. La palabra coger, por ejemplo, en España tiene un contexto muy distinto al de México. En España esto quiere decir agarrar. ¿Y a qué voy? Si ustedes están estudiando una segunda lengua, se pueden dar cuenta de este tipo de contenido ahí, en las redes sociales. Por ejemplo, algo muy sonado es esta variante de la R y la T en el inglés americano y el inglés británico. Por ejemplo, la palabra water. En el inglés americano tenemos la realización fonética que diría algo así como water y en británico water. Y esto que parecería muy técnico y posiblemente tan intrascendente es algo súper relevante en el aprendizaje de un idioma. E insisto, y ahora ya no tengo que viajar yo a Estados Unidos o a Reino Unido. Ya puedo darme cuenta de estos fenómenos desde la comunidad en mi casa. Con un solo clic. Otra cosa de la cual a mí me gustaría laticarles es que las redes sociales también nos ayudan a mostrarnos las perspectivas del mundo. Las lenguas cambian tu perspectiva del mundo y eso lo decía Federico Fellini con esta expresión que es una lengua diferente es una visión diferente. También me gustaría decirles que es muy común que nos demos cuenta a través de las redes sociales como nuestra percepción cultural basada en nuestro idioma no es la misma que otras personas que hablan otra lengua. Y para esto les voy a poner unos ejemplos que se contraponen. A pesar de que nuestras culturas son distintas en redes sociales podemos también encontrar ciertos match en este tipo de usos en algo tan sencillo como los memes. Por ejemplo, si yo les pongo este meme de shut up and take my money posiblemente no sepan inglés. Pero ya la imagen gráfica les estará dando una liga acerca de qué es lo que quiere decir esto. Y seguramente este meme lo han usado muchas veces, sean o no hablantes de una segunda lengua como el inglés. Por ejemplo, aquí pueden ver otro. No necesitamos entender precisamente todo el mensaje para darnos cuenta del significado de esta representación gráfica. Además de que en lingüística siempre tenemos que tomar en cuenta y en el aprendizaje de un idioma, que cada idea, cada significado va a tener una representación gráfica en nuestra cabeza, sea lo que sea. Aquí podemos ver otro tipo de ejemplos, por decir, aquí la representación de distintos sonidos, que también son cosas muy importantes cuando aprendemos una lengua. Aquí, aunque no sepamos coreano, nos podemos dar cuenta que el oído está sufriendo una batalla en la imagen de la derecha por encontrarse con dos realizaciones fonéticas muy parecidas. Este otro meme, que es más o menos igual, nosotros, insisto, yo no sé coreano y no sé si aquí en nuestra audiencia alguien lo sepa, pero aquí nos podemos dar cuenta a través del meme que se está refiriendo que son algunos sonidos que se parecen tanto que no se puede distinguir la diferente. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué hay con todo ello? Bueno, las redes sociales son puertas también de interacción. Y esto es sumamente notorio. Voy a volver al punto en el que platicábamos de que antes teníamos que viajar para poder nosotros practicar un idioma. Y si tú estabas a lo mejor acostumbrado o estabas estudiando inglés, esto podía ser más fácil. Sin embargo, pensemos en una persona que habla sueco, que quiere aprender sueco, que quiere aprender taitiano o somalí. La cantidad de personas con las que él puede practicar y recibir un estímulo real es menor. Es por esto que las redes sociales nos facilitan muchísimo, además de todas las cosas que ya mencioné y de las características lingüísticas que podemos percibir a través de ellas. Las redes sociales nos permiten estas puertas de interacción social. No hace falta irnos muy lejos y no hace falta tampoco descargar este tipo de aplicaciones como Duolingo, como a lo mejor otro tipo de aplicaciones que se dediquen precisamente nada más a la enseñanza de un idioma. Me refiero a redes sociales reales. Redes sociales donde la persona puede estar siempre en un contacto real del idioma. Cuando digo real es un contacto no cuidado, es decir, las personas que crean contenido a día a día en estas redes sociales normalmente no hacen un contenido con un fin de que las demás personas que están estudiando un idioma vayan y lo vean. Más bien las personas lo crean con el fin de comunicar. Y pues es ahí donde nosotros que estamos, ya seamos estudiantes de una segunda lengua, ya seamos profesores que queremos estimular el aprendizaje de nuestros alumnos y llevarlos a este mayor o a esta potencialización de sus habilidades lingüísticas, es aquí donde tenemos que sacar provecho. Por ejemplo, los streamings de Twitch, de algún tema de nuestro interés. Podemos buscar grupos en Facebook del interés de una lengua, a lo mejor buscar TikToks, a lo mejor bajar Tinder, bajar Bumble y conocer a una persona de habla, de cualquier habla que nos interese y de paso hasta encuentran el amor. No sé, buscar contenido, leer contenido en redes sociales como WeBearers, a lo mejor que se encargan de cierto tipo de público en específico, en Twitter. Realmente ahora estamos en esta época en la que podemos sacarle todo el provecho a las redes sociales y de paso pasar un buen rato. Otra cosa que me gustaría mencionar es que sin motivación no hay nada. Y si yo busco contenido que no me motive, es un contenido que no me va a dejar nada. Necesito buscar contenido significativo del cual está lleno aquí las redes sociales dependiendo de nuestros gustos y dependiendo de nuestros intereses. Me gustaría también mencionar una frase muy importante, ya para ir concluyendo, es que no hay ninguna lengua mala o no hay ninguna mejor que otra. Todas son hermosas y complejas de cualquier manera, de muchas maneras. No hay palabras malas, solo usos vivos y cambiantes. El cambio y la diversidad es lo que las mantienen vivas. Si una lengua no cambia, está destinada a desaparecer. E igual, esto es todo porque las lenguas evolucionan gracias a que son puntos de convergencia de muchas culturas. Y las redes sociales cambian y se vuelven los contenidos virales porque son el punto de convergencia de muchas culturas. Y para ir concluyendo, me gustaría citar a este aventurero que se llama Thor Herald, que él decía, Borders, I've never seen one, but I've heard they exist in the mind of some people. Que es, límites, nunca he visto ninguno. Pero he escuchado que existen en la mente de algunas personas. Y bueno, para ir concluyendo, esta ha sido mi exposición del día de hoy. Entonces, les quiero recomendar a todas las personas que están buscando lo mejor contenido, ya sean maestros, alumnos, que intenten este tipo de herramientas, que lo incluyan en su práctica, más allá a lo mejor del estudio formal que estén haciendo. Ok, también me gustaría muchísimo que intentaran hacer esto, que conocieran personas, que conocieran personas a través de las redes sociales. Me gustaría regresarme un poco al punto donde les platicaba que cuando somos chiquitos, pasamos cantidad, cantidad, una infinidad de tiempo, sería incalculable, expuestos a nuestra primera lengua. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Si nosotros no buscamos esta oportunidad en los medios que están al alcance de todos, no vamos a lograr realmente ser competentes. Les ponía el ejemplo de las personas que posiblemente trabajan, no han tenido la oportunidad de viajar, se vuelven de una manera sorprendentemente buenos para hablar un idioma, y no necesariamente tiene que ser una estructura formal. Les voy a poner el ejemplo de los migrantes que se van a Estados Unidos, ¿no? A lo mejor ellos no saben inglés o no tuvieron la oportunidad de aprender inglés de una manera formal en la escuela. Pero al momento de usarla y de verse inmersos, que es una palabra muy importante también, inmersos en este idioma, lo logran hacer. Posiblemente sí, se crean esos nuevos, y también de esos tenemos que estar conscientes. Y una vez más, si yo le doy este chance y esta oportunidad a las redes sociales de llegar y de ser parte de mi estudio autodidacta del idioma, voy a dar un gran cambio potencial. El día de hoy tenemos miles y miles y miles de contenido diario. Tenemos acceso a una infinidad de posts de Instagram, de TikToks, inclusive de cuentas específicas para el uso del idioma, que se encarga ya muchísimo contenido, de personas que se encargan de hacerte llegar a lo mejor el contenido real que se habla en su país, ¿no? Y antes no teníamos eso, ¿no? Antes teníamos que viajar o teníamos que conocer a personas de manera directa. Y ahora ya las redes sociales nos abren justamente este panorama. Ahora bien, también me gustaría recalcar muchísimo el punto en el que si nosotros no hacemos esto de manera consciente, si nosotros no empezamos con este camino, empezar a buscar a lo mejor contenido de nuestro interés, ¿no? Pero con ese objetivo de aprender, nunca lo vamos a lograr. Que cuando nos referimos yo creo que como docentes o a lo mejor como personas que nos dedicamos a esto, potencializa tu idioma, da el paso, habla, parecería que es algo como una cuestión de suerte, pero en realidad no. Yo creo que al principio tenemos que empezar con una serie de rutinas, de disciplina, para que llegue a un punto en el que las redes sociales, ellas son parte de nuestra vida normal, a lo mejor en nuestra lengua materna, en el caso del español, también lo sean en nuestra lengua de interés, sea la que sea. Realmente creo que el panorama que se nos brinda el día de hoy con este medio es infinito, infinito en dialectos, infinito en usos, infinito en convivencia social, ¿no? Y también creo yo que nos puede abrir muchísimas puertas a cualquier tema de nuestro interés. Por último me gustaría también comentar un poquito de este tipo de situaciones que vemos en redes sociales, por ejemplo, que cuando vemos un contenido en redes sociales, deja de ser un contenido duro y automáticamente empieza a ser un contenido que nos llama la atención, un contenido que nos divierte, ¿no? En redes sociales hay temas para todo tipo de personas que responden a nuestras finalidades, a nuestros gustos y eso es algo a lo que insisto, debemos sacarle provecho. Me gustaría volver a hacer énfasis en las redes sociales, son una ventana a los idiomas, una ventana a la cultura y una ventana a muchísimos usos lingüísticos y a las miles de lenguas que existen afuera, afuera de nuestro contexto y afuera de lo que podemos ver. ¿Entro yo? Pues muchas gracias, le agradecemos a Olivia Alcántara por esta excelente ponencia de las redes sociales como una ventana para los idiomas, ¿no? Agradecemos a todos los internautas que nos siguen y estuvieron atentos a esta excelente ponencia. En nombre de la Secretaría de Educación y Recrealan, agradecemos oficialmente a Olivia Alcántara de la Cruz por ser parte de nuestro evento virtual 2021 Recrealan Virtual. Muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales donde se te pudiera encontrar? Claro, me pueden encontrar como Oli Chiches en Instagram y en Facebook y bueno, son las que tengo nada más. Por ahí estaré compartiendo contenido acerca de esta ponencia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.